Hola, soy Ana Cristina y bueno, aquí estoy con el capítulo número 5 de la cuarta parte de El Mundo Oculto de Sabrina, el capítulo anterior se enfocó en Sabrina y Ros y me encantó, a mí me encantan esos capítulos de realidades separadas, realidades paralelas, donde especialmente cuando todo es como que distopia total y que hay que arreglar el problema y este estuvo muy muy bien hecho, me encantó. Ya hemos derrotado cuatro horrores arcanos, el del Dark, el Uninvited, el Weird y el Imp, The Perverse of the Perverse, así se llaman estos nombres, pero bueno, me imagino que vamos al quinto, pero terminó el capítulo ya, Harvey está bien con que Ros sea bruja, que la verdad es que yo estuve así un poco como que bueno, me parece medio raro que tenga este problema, pero bueno, ya pasamos de largo de eso, Nick le dijo a Sabrina que eran endgame, técnicamente no están juntos todavía, pero vamos a estar claros, me imagino que, ya, este es mi movimiento de, necesito que chapen, necesito que estén juntos, ya, ya solo quedan cuatro capítulos, lo necesitamos, lo merecemos chicos, no lo merecemos, pero, y bueno, nada, voy a dejar ya empezar el capítulo. Es verdad que esto estaba en el trailer. Claro, porque ella piensa que fue el papá el que la trató de matar. Pero ella no sabe que el papá estaba de, en tour o algo así, el que estaba puesto en, en poder temporal es el Caliban. Ah, no, o sea, lo está haciendo igual a propósito. Ok. Eso es verdad, es verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una de las razones por que no pudimos cumplir de esto. Yo estaba cumplida completamente. Una de las razones por que no pudimos cumplir de esto fue porque nunca he pasado ni tiempo en tu mundo. Yo soy un adicto sexo. Aunque me gusta que Sabrina, la verdad, no se lo está haciendo fácil. El sas que le está saliendo me encanta. Ah, eso son cosas que cayeron. Yo empecé por un segundo que era en la roble de Navidad. Ah, y en todo el mundo. Billy? Lizzy? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos a ir a la piel y a la piel, mi reina? ¿Sabrina? ¿Qué está pasando? Nada. Lizzy, te prometo. Pero, ¿qué cosa más rara? ¿Cómo era pasando? Ok, se cayó el bus, pero... ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, es que estás cayendo cosas de otro universo. Es por eso que cayó el bus al infierno, pero claro, esto debe ser del celestial o algo así, que está cayendo acá. Ah, ok, no, la gente debe estar teniendo cosas del infierno, o sea, tal vez se están intercambiando cosas. Claro, entonces las cosas de arriba van para abajo y las bajamos para arriba. Se están, los están uniendo. Ah, ¿eso qué está pasando? Ah, claro, eso tal vez es lo que está como consecuencia de eso. Ah, claro, eso tal vez es lo que está como consecuencia de eso. Ah, claro. No, 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 no. No, 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 no. Yo sé que lo habíamos sabido, pero ahora esta Sabrina has moved on. me da pena no le vayas a decir que estás casada porque a mí se me parece súper raro porque esta es la misma Sabrina ay no por eso está tan confundido oh tenemos un ángel yo sé que la vimos antes pero no me he dado cuenta que era un ángel seguimos con eso ay no no me gusta no quiero es la mejor opción entre esas dos me imagino que van a encontrar una tercera ah eso sí sabe el personaje de Lilith sí es trágico la verdad oh oh oi siempre me sorprende el tono de voz de Ross Lynch cuando canta es tan diferente de cuando habla es más que de Sabrina aunque dice mucho también que la otra Sabrina no quiera pasar el resto de sus horas con su esposo o sea yo entiendo porque que la quiere pasar con sus amigos claro pero también creo que dice bastante que vas a hacer no me digas que lo va a matar pero es su decisión que él decide que no va a quedar aquí pues es su decisión es que yo creo para mí que esto es algo que está haciendo este ángel es que yo creo que ella dijo algo así al principio pero no me acuerdo bien ok gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me imagino que se tiene que ir la del infierno Porque la principal sigue siendo la del mundo mortal Y no te puedes llevar a Caliban por lo menos Para que tengas alguien Aunque es un mundo paralelo No, no significa que esté la gente también ahí Tal vez puede ser nada más El planeta Aunque se sería muy solo Espero que esté gente ahí No ¿Qué pasa? Por lo menos se fue sabiendo que él también no peleaba. Me gustaría ver en el otro universo, ver que está viejo. Ok, ok. ¿Verdad aquí? No, yo me imagino que es mentira, pues que está pretendiendo que es bebé, pero no. No moriré y ser crecido por ti. No moriré por esta desgracia, Lilith, pero te sufriré. Te abrigo, hermana, con la humanidad. Estas abrigadas de tus poderes y desvanecidas de la tierra para caminar por el resto de tus días. Estas abrigadas. Estas creceras malas, como todos los mortos hacen. No harás la fuerza. Bueno, ahora su vida es más trajica todavía. Sabrina, estén seguros. Todos estén seguros. Otro excelente capítulo. Me encantó, de verdad que me está encantando esta temporada. Es que se siente tan bien estructurada, la verdad. No sé, como que tiene un propósito y tal vez no fue planeada como la última temporada, pero siento que sí está funcionando como última temporada. Perdimos a Sabrina Morningstar, que fue bien triste, pero por lo que tengo entendido, o sea, entonces ella va a un mundo paralelo, que están las tías de la serie de Sabrina la bruja adolescente, que yo ya he visto la promo, que me encantó. Me encanta que esta sale, o sea, que esto es lo que pasó, pues que por lo menos esta Sabrina ahora tiene estas tías. Es un poco malo el concepto, pero no importa. Entonces ella va a tener, va a poder tener la misma vida que tiene la Sabrina de ahorita. Podría si quiere seguir siendo la reina del infierno, solamente que la familia de ella de aquí no lo va a ver. Que es lo triste, ¿no? Especialmente porque, claro, tú cuando dicen que tienen que elegir una Sabrina, ya tú sabes que se va a tener que ir es la del infierno, porque obviamente la Sabrina mortal, la del mundo mortal es la protagonista, es la que seguimos, es la que se va a quedar, vamos a estar claros. O sea, pero si te pones a pensarlo bien, es súper triste porque la otra Sabrina es la que está feliz, es la que está entre las dos, es la que había dicho, que es la que ya dijo en un capítulo así como, sí, ya encontré mi felicidad, ya tomé riendas a mi vida y tal, tal, tal cosa, me está yendo bien. En cambio, la Sabrina que estamos siguiendo es la que está teniendo como que una mini crisis existencial. Entonces, es triste que esta Sabrina Morningstar es la que haya tenido que dejar su felicidad para ir a otro lado. La verdad que fue muy triste la escena. Lo que no entendí, o sea, me parece raro que tal vez el Caliban no se haya ido con ella, ¿no? Al menos que adquieres el poder tanto, mucho más que a ella, eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Porque siento que fácilmente es así como, bueno, no, me voy contigo, punto. No sé, personal. Nada, ya quedan solo tres capítulos. Bueno, este capítulo sí se enfocó más en Teo, en Tío, que yo en el video anterior dije que me daba lástima que no se estaban enfocando tanto en él. Fue una historia linda, la verdad que bien triste, me gustó mucho como actuaron los dos en el momento de su despedida. Ahora sí me gusta, como dije durante el capítulo, me refiero a esta opción de que por lo menos él sabe que lo está haciendo por él. O sea, cuando digo él, Robin sabe que Tío lo está haciendo por él y que sí lo ama porque muchas veces series hacen que desactuase en esa escena donde la otra persona dice que no quiere estar contigo y entonces la otra se enoja y es como que funciona. Pero me gusta más esta idea de que si no vamos a ver a Robin, por lo menos se fue sabiendo que Tío sí lo quiere, pues, y no enojado. Y quién sabe, tal vez lo volvemos a ver, o sea, lo único es, tú me estás queriendo decir a mí que él cuando estaba con los Pagans, él se iba en las noches a este realm, a este mundo, universo de las hadas. Eso es lo que él hacía, así es como él mantenía como que la conexión, porque llevaba siendo lo mismo, ¿no? Y yo me imagino que cuando logren salvar, derrotar todos los horrores cercanos, él debería de poder volver. Asumo que más o menos va para allá la cosa. Pero bueno, sí, otro capítulo que me gustó mucho, ya como comenté. Y nada, déjenme saber en los comentarios qué les pareció el capítulo y cómo les está pareciendo la temporada, qué les pareció el reencuentro. No reencuentro, pero como que la vuelta de Nick y Sabrina, que ya me encanta. O sea, por fin, pasamos. Me gustó mucho, la verdad, que Sabrina al principio esté como que no, mira, tú me heriste mucho. Que yo, la verdad, yo estuve bien enojada cuando pasó todas esas cosas. A mí, la verdad, me enojó más con lo que él hizo en la segunda temporada que lo que él hace en la tercera, porque en la tercera lo entiendo más que ya la estaba traumatizada, estaba teniendo PTSD. Pero me alegra que Sabrina les haya dicho como que no, mira, esto es lo que pasó y que él como que no, bueno, entonces ahora me toca a mí pelear por ti. Entonces me encantó eso y, pero ya, me gusta que ya estén juntas y que ya podamos seguir adelante. Y bueno, también me pueden encontrar en todas las redes sociales y en mi Patreon. Y nada, nos vemos la próxima. Chao.